Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con Life Aquí estamos envueltos en plantas No sé por qué hay tantas plantas ahí, pero bueno, no sé, a lo mejor ahí ha llovido mucho, ¿sabes? Y en otra zona pues no ha llovido tanto y por ahí han crecido, por eso han crecido ahí tantas plantas En fin, olvidad todo lo que acabo de decir porque no tiene sentido ninguno En fin, estamos en una guerra muy guay en la cual hay como... Cuidado con la valla, madre mía de mi vida me he llevado la valla por delante, macho O sea, es que me la he comido con patatas De verdad, ojo, otra, venga, hasta luego, madre mía Es que no sé por qué no me muero, o sea, me como una valla de madera pero no me caigo de la moto, ¿sabes? Es súper increíble A ver, tenemos por aquí como diferentes barritas, por así llamarlas Por las cuales tenemos que subir, madre mía, pero si hay aquí... Parece esto el universo de las barras, estás topeta de barras, mirad para arriba Pero tío, ¿habéis visto la altura que está eso, macho? ¿Nos vamos a encajar en la luna? Pues vamos para la luna, ¿por qué no? Claro que si vosotros habéis ido alguna vez a la luna, ¿por qué yo no? Así que si nunca hemos ido a la luna, pues vamos a la luna Porque la vida está hecha para probar cosas nuevas No, en serio, algún día quiero ir a la luna, tío Yo sé que antes de que me muera, seguro que... Yo qué sé, los viajes interespaciales ya... Madre mía de mi vida, viajes interespaciales que me estoy pegando ahora mismo Tío, no, en serio, antes de que me muera yo creo que los viajes interespaciales se podrán hacer, ¿no? En plan, tú podrás llegar a una base de estas de cohetes y decir, mira, quiero irme a Júpiter un ratillo, ¿sabes? Yo creo que sí, tío Bueno, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que se ha desmayado ahí en medio Le ha dado un bajón de azúcar ¿Nadie le has tirado tú? No, no le he tirado yo Le ha dado un bajón de azúcar Y quien diga lo contrario, que hable con mi abogado Dios mío A ver, aquí es donde me caí antes, pero ahora no me voy a caer, ahí está A ver, chicos, esto es un poco raro, ¿no? Esta carrera Yo creo que sí, yo creo que... Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esta carrera es un poco extraña Pero que sea extraña No significa... Que vayamos a perder ¿Sabes? Que sea extraña simplemente significa que es extraña Pero la vamos a ganar igualmente Ya sea la carrera más extraña del mundo o la carrera más normal del mundo Máxima concentración Vale Madre mía, todas las motos por ahí rulando Parece esto El... La típica máquina esta... Bueno, máquina La típica atracción que hay en feria Que están todos los vehículos en una plataforma Y se montan los niños ¿Sabes igual lo digo? No, es verdad, es que me explico como la mierda Bueno, da igual, es que no sé cómo describir esa atracción Es que no es una atracción, es una mierda directamente Es que eso no se puede considerar atracción Bueno, en fin Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos, hermanos Vale, ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ajá, ahí, estupendo Bien, tenemos el punto Subimos por aquí Y esto está hecho y completado, eh Tío, vaya rayada de carrera, tío Me está temblando hasta el dedo De verdad, eh Me está temblando el dedo Cuidado Vale Vamos No, no, no No, no, no Vale, lo tengo, lo tengo Bajamos, bajamos, bajamos Con sutileza Con mucha sutileza No, me cago en mi vida, tío Bueno, da igual, tengo el punto Tengo el punto Tengo el punto Tranquilo No hay por qué estresarse Bueno, en realidad sí hay por qué estresarse un poco Vale, sigo Que tonto soy, de verdad Vale, sigo primero, chicos O sea, yo mientras que sigo primero No pasa nada Soy feliz Soy feliz Tú, 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 tú Tú Frenamos Cuidadito Vamos 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 Vale Saltamos por aquí Cuidado Cuidado No, no Y se pone el casco, el retrasado Y se pone el casco, el retrasado Justamente cuando estoy pasando por ahí Y entonces Porque como tiene las dos manos en el casco Pues no puedo girar para el lado, ¿sabes? Porque si las dos manos están en el casco Pues las dos manos no pueden estar en el manillar Y lo que gira en la moto es el manillar Estupendo Oye, de verdad Es que me parece Me parece lamentable realmente A ver, vamos Mira, como se pone otra vez el casco aquí, tío No, no se lo pone, no se lo pone Vale, aquí es donde antes me caí Porque fui muy rápido Entonces Ahora vamos a ir más lento Qué inteligente soy, eh Qué inteligente soy De verdad, impresionante Impresionante Vale Vale Con mucho cuidado Y con mucha sutileza Ojo Vale Con cuidadito Cuidado aquí Vale Ok, subimos por aquí a tope Aquí no hay peligro Bueno, sí que hay peligro, sí que hay peligro, Dani Por favor No te motives Vale, ahí está el punto Ahí está el punto Hay que meterle un poquito de caña para llegar No, lo tenemos Bien Y ya está, ¿no? Y ya está O sea, se acabó el sufrimiento, ¿verdad? Otra valla, tío Pero qué tiene la gente con las vallas, tío Y es que las rompo con la cabeza como si nada, tío Como si fueran de plástico Impresionante, en serio Me parece alucinantemente increíble Vale, bajamos por aquí a tope Tu, 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 tu Madre mía Esto no va a acabar bien Vale, la meta estoy delante Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like y favoritos Si ha gustado Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós